Cuando miramos hacia arriba, nuestros párpados están hacia arriba y esto crea una señal de alerta para el cerebro. Esta puede parecer la herramienta más estúpida, pero la más fácil que alguna vez expliqué para este podcast. Lo que estoy a punto de describir ahora sonará muy estúpido, pero tiene un mecanismo profundo que puede ser de gran ayuda. Cuando tú te cansas, tus párpados se cierran, y cuando estás despierto, tus párpados están abiertos. Eso sucede porque tienes neuronas en tu cerebro que, dependiendo de tu nivel de lucidez, harán que abrir tus ojos sea más fácil o difícil. Eso es muy obvio. Pero la cuestión es que usualmente no pensamos en la relación entre el estado de lucidez y hacia dónde están mirando nuestros párpados. Ahora, aprendí esto de un colega de la escuela de psiquiatría que trabaja con hipnosis. No voy a hipnotizarlos ahora mismo. Eso lo dejo para el futuro. Pero, ¿qué sucede cuando estamos cansados? Nuestros párpados se cierran y nuestra barbilla se cae. Tratamos de cabecear de esta forma. Si has estado en un salón de clases, ciertamente no en uno de los míos, pero sí has estado en uno. Y la lección es aburrida o es la tarde, vemos que se incrementa el número de estudiantes que sacuden sus cabezas para no dormirse. Sus párpados se van cerrando. Suben sus barbillas y verás un montón de cabezas balanceándose hacia atrás. Definitivamente yo era una de esas personas en clase. Es la tarde, el ambiente es cálido, el sonido del aire acondicionado o cualquier otra cosa, y uno se empieza a dormir. Cuando estamos totalmente despiertos, sucede lo contrario. Nuestros párpados se abren por completo y nuestra barbilla se eleva. No te digo que tienes que tener una buena postura, sin embargo, lo que he aprendido de mi colega en la visión de nuestros ojos. Cuando miramos hacia arriba, nuestros párpados están hacia arriba, y esto crea una señal de alerta para el cerebro. Esta puede parecer la herramienta más estúpida, pero la más fácil que alguna vez expliqué para este podcast. Si te sientes cansado, puede ser realmente beneficioso para los sistemas de alerta del cerebro, incluyendo el locus hereleus y estas áreas que liberan noradrenalina. Mirar hacia arriba, hacia el techo. Si no quieres mover mucho tu barbilla, no importa. Mira arriba con tus ojos y sostén la mirada por 15 segundos. Esto no es mirar hacia arriba y cerrar los ojos como en un día soleado. Eso te relaja. Esto es mirar hacia arriba y mirar al techo. Esto gatilla algunas áreas del cerebro que intervienen en el estado de lucidez. Por lo que, si eres alguien que se queda dormido en su trabajo, esto puede ser muy beneficioso para ti. Igualmente, mucha gente está mirando su teléfono todo el día y su barbilla está hacia abajo. O se sientan frente a una computadora que está posicionada debajo de ellos. Tienen problemas para mantenerse despiertos. Puede ser muy malo quedarse dormido mientras trabajas. Entonces, de nuevo, es notablemente simple, graciosamente simple, pero está conectado en algunos de los aspectos más fuertes del cableado neuronal. La liberación de noradrenalina del locus cereleus no ocurre en un solo pulso. Es un interesante y poderoso mecanismo que sirve para entender cómo el resto del cerebro despierta. El locus cereleus riega al resto del cerebro con noradrenalina para despertar esos circuitos para el trabajo y la atención. Entonces, mirar hacia arriba es una forma, una ruta para aumentar el estado de lucidez y alerta. Mirar hacia abajo es una ruta para dormirse, para reducir la alerta. Tengo solo un amigo que manda mensajes de texto con el teléfono encima de su cabeza en la calle. Se ve ridículo. Pero si quieres despertar más, es útil posicionar las pantallas de las computadoras arriba. Colocar la barbilla hacia arriba. Mirar hacia arriba si quieres crear una señal de alerta. No siempre estar con la barbilla hacia abajo, mandando mensajes de texto o trabajando con máquinas de escribir o leyendo. Eso va a enviar una señal recurrente a nuestros centros de alerta cerebrales. Cuando las cosas están hacia arriba, estamos alerta. Cuando todo está hacia abajo, incluyendo nuestros ojos, manda una señal de efecto sedante a los circuitos de nuestro cerebro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!